Bueno amigos, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto saludar a nuestro amigo Dani Zoya. ¿Cómo estás Dani? Buen día. ¿Qué tal Juanca? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cansado o no? Ahora sí, descansamos un poquito. La realidad es que llegamos al domingo muy cansado. Se me notaban algunas notas, me decían, se toda la cara cansado, pero contento, contento porque nada, más allá de la elección, igualmente te va a andar en la calle, caminar la calle, golpear puerta a puerta, nada, te trae mucha satisfacción. Más allá de que seguramente habrás pretendido algún votito más, hicieron una elección fantástica, muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que uno, si bien pone su cabeza en modo ganador y sueña con ganar también, pero la realidad es que no creímos que íbamos a hacer este porcentaje de votos, quedar segundos a nivel municipio, o sea, fue una elección muy importante. Segundos y después primeros, porque si los separás todos, fue la lista que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos, pero al unirse con María Vidal terminaron ganando por mucho, ¿no? Sí, totalmente histórica la elección, o sea, si desglosamos por ahí de elecciones anteriores, lejos, lejos, la mejor, es más, no creo que haya otra elección ganada así con un suficiente porcentaje. No, no, capital Sarmiento o nunca. Un 64% entre los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ustedes un 26% dentro de la alianza. Dentro de la alianza, sí, sí, sí. ¿Qué alcanzó para qué, Dani, ese porcentaje? Para colocar el quinto puesto, o sea, que entraría Sandra en quinto puesto. Bueno, por el tema, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ser si voy a opinar? No, no, es porque, o sea, si hay una ley de cupos, por eso las listas están armadas todas iguales, si arrancan con hombre, es hombre, mujer, hombre, mujer, si arrancan con mujer, es mujer, hombre, mujer, hombre. En realidad, vos al encabezar la lista, el lugar sería tuyo, pero como justo coincide en un lugar donde tiene que ir una mujer. Claro, nosotros al sacar el 26%, nos tocaba el quinto lugar. Si hubiéramos llegado un poquito más, el 30%, con 220 votos más, ya ahí cambiaría, porque ya tenemos dos puestos, sería el tercero y el sexto, y ahí sí, nos hubiera entrado Sandra tercera y yo sé. Es decir que Celina Reynoso, que iba quinta, se baja. Le sale el lugar a Sandra. Y Tati queda. Tati queda. Porque ya es el sexto lugar. Y ustedes, ¿no hay posibilidad para un lugar más? Porque no llegaron al 30. No, 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 porque esto hay un estatuto, al momento de armarse la alianza, son varios partidos, son como 12 partidos que conforman la alianza, y bueno, ya está de antemano firmado eso. Dani, ¿y vos cómo te sentís después de todo el trabajo, todo el esfuerzo, que al final, por más que hayan obtenido ese porcentaje, no, el lugar no es tuyo? No, no, contento, contento porque, nada, yo siempre digo, yo no vengo por un puesto, o sea, uno viene a colaborar, y nada, sintió que la gente respondió, el grupo que tenemos es muy lindo, y bueno, ahora, ya te digo, yo tengo mucha afinidad con el grupo de María, el domingo estuvimos festejando con ellos también, que eran los ganadores, y nada, ya calculo que esta semana que viene arrancaremos a trabajar juntos. ¿Vos considerás que está bien esto? Porque si el lugar de la lista, la lista la encabezas vos, lo más lógico sería que el lugar sea tuyo. Sí, pero bueno, uno ya sabe cómo son las leyes electorales, y es lo que corresponde, no, 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 no pasa por el ego, pero yo digo, la lista, la gente votó a toda la lista, pero la gente vota, para mí, en su mayoría, el primero, a Daniel Soria, a Mera Vidal, a Leo Antonucci. Sí, sí, igualmente creo que si no hubiera estado Sandra en segundo lugar, no hubiéramos sacado la cantidad de votos que sacamos, o sea, obvio que se hizo un buen tridente de arriba, con Biahín también, y la gente le gustó la propuesta nuestra. Esto que me decís está confirmado. Sí, sí, sí. Así que la lista se suma, repito, para aquellos que recién se están enganchando, se suma Sandra Pujol a la lista de María Vidal, digamos, en el quinto lugar. Exactamente, queda la lista como estaba de María, y bueno, en el quinto lugar está Salina Reynoso, sale Salina y entra Sandra. ¿Y ustedes qué van a hacer la lista de ustedes, Dani? ¿Van a acompañar? ¿Van a ayudar? Totalmente, sí, 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 eso se habló del primer momento de Dani Gingane, o sea, vamos a trabajar juntos, o sea, que va a ser más fácil trabajar ahora, ¿no? Y nada, y salir a buscar más votos, o sea, obvio, conservar los que ya sacamos, y salir a buscar más votos, porque estamos convencidos que esta gestión va a seguir creciendo, o sea, estamos contentos con la gestión y se puede mejorar mucho más. El 64%, que es la cuenta que nos da nosotros, es una cantidad impresionante, ¿no? Entre los dos. Ahora, muchos nos preguntamos, mucha gente que por ahí te votó a vos, es porque a lo mejor no está de acuerdo, no le gusta la gestión actual, o bueno, decidió votarte a vos, o a ustedes, en lugar de María Vidal. Esos votos, ¿a dónde van a parar? ¿Seguirán dentro de la alianza juntos? ¿Irán a otro lado? ¿Buscarán otro destino? Yo creo que eso es un trabajo, tal vez, que tengo yo para conservarlo, ¿no? Para hablar con todos, yo creo que uno sabe quiénes son sus votantes, ya te digo, ya, ya te digo, hace dos meses ni pensaba estar en política, bueno, hoy estoy en este lugar, gracias a que estoy muy contento, pero lo que hablé hasta ahora está bien, de 1.400 votos, habré hablado con 20, 25 personas, de lo que hablé hasta ahora, el 100% siguen apoyándose. Esa es la idea, ¿no? Mantener esos 1.400. Sí, 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 y por ahí quieren buscar otros votos también, por ahí lo hablamos antes de que empiece el programa, por ahí, no sé, la gente que votó a Esper son 200 votos y no votó nadie a nivel local, es muy loco, ¿no? Si bien por ahí sabemos que el que sigue a Millet y a Esper son muy personalistas, pero bueno, por ahí hay que salir a convencer a... ¿A que buscar esos votos? Sí, sí, sí. ¿La idea es llegar al 70? Y sí, yo creo que sí, se puede llegar, se puede llegar tranquilamente, porque nada, esto no es un partido solo, es un frente, en realidad ahora son dos frentes que se unen, y bueno, yo creo que todos tenemos dentro de todos, o sea, si vos ves que hay socialistas, peronistas de Monzó, demócratas cristianas, hay de todo, de todo, pero bueno. Bueno, todo con objetivos, sí, 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 pero bueno, el lema del partido fue el diálogo y sabemos que son toda la gente que está, es toda gente de diálogo, que le gusta consensuar, que nada, o sea, entonces es más fácil llegar a los objetivos que tenemos, ¿no? Dani, y todo este apoyo y toda esta gente que los votó, te dan, te van a dar ganas de seguir participando, porque hasta hace dos meses atrás veías la política de afuera como cualquier vez. Sí, sí, me pasa, me pasa nada, realmente, porque nunca me preocupé mucho por la política, me pasa, pero hay momentos de hablar, hay veces que como que uno no tiene argumentos porque, nada, un tiempo corroce con esto y nada, lo que quiero es aprender más, y sí, seguramente vamos a seguir en política, sí, porque me gustó, me gustó, si bien es muy agotador, las últimas tres semanas fueron terribles, pues yo tengo que seguir con mi trabajo, tengo que seguir con Rotary, con Interac, con tu familia, mi familia, que le digo mucho tiempo, también ahora sí, está Rotary también, o sea, cada vez más trabajo tengo, pero nada, lo hago con gusto, lo hago con gusto y como es, nada, o sea, ahí hay proyectos para seguir para adelante. Fijate cómo es la vida, no solo la política, que vos hace dos meses y una semana veías todo de afuera, hace dos meses, que a lo mejor la gente no lo sabe, eras el candidato número uno de la lista de Iguacetl, hace un mes eras candidato número uno de la lista que competía en la interna con Iguacetl, y hoy está afuera, es increíble, Dani. Sí, son las cosas de la política, se compara con el deporte también, pero bueno, en la política, si bien no tengo experiencia, pero bueno, pasan estas cosas, pero si vos me sigues, siento frustración o algo, no, todo lo contrario, o sea, tengo muchas ganas de trabajar, ya te digo, es mucha la gente que me votó, o sea, de repente te das cuenta que, que nada, que quedaste segundo a nivel municipal cuando nunca, la gente no te conoce por la política, te conoce por el supermercado, por Rotary. Habla bien de vos eso, ¿no? Sí, yo sabía que soy una persona, siempre te digo, por ejemplo, no tengo problema con nadie, siempre trato de acercar las partes, cuando veo que hay problemas, creo que eso por ahí ayuda mucho también, ¿no? que hace que te pueda votar un peronista, un radical, un socialista, el que sea. Pero bueno, por eso ya te digo, o sea, esto cambió mucho, en dos meses cambió todo completamente, o sea, sí, porque la gente sabe que en el momento de que se iba a hacer una sola lista, me ofrecieron el primer lugar, acepté, ya te digo, pero acepté porque estaba de acuerdo con el proyecto de ciudad que tenemos, porque me gusta, y bueno, hoy por ahí, sí, la realidad es que quedó fuera de la lista, pero no fuera del proyecto, porque yo estoy trabajando juntos. Claro, cuando priorizás el puesto o el dinero, te frustrás, porque estás afuera de todo, pero en cambio vos priorizás otra cosa, dar una mano, ves que la ciudad cambia, está linda, ya no existe tal frustración, ¿no? Sí, igual en lo económico, o sea, uno ya se metía en algo sabiendo que iba a perder, o sea, yo tengo que descuidar mi trabajo, porque la realidad es que yo tengo con una persona, o sea, a mí personal en blanco, ocho horas para reemplazarme, tengo ochenta mil pesos de gasto, y para un sueldo de cincuenta mil pesos, o sea, que ya arranco a perder treinta mil por mes, pero bueno, nada, uno lo hace porque ama a la ciudad y quiere lo mejor, ¿no? Y más ahora que uno por ahí, te pasa, uno se mueve en varios ámbitos y conoce mucha gente, porque en verdad me conocen mucho, pero la realidad es que golpeando puerta a puerta, es verdad que por ahí hay gente que no conoces, gente que te cuenta sus problemas, y uno tiene ganas de solucionarlo, y ese es el motivo por el cual vamos a seguir trabajando. Y ahora que conociste a más gente, que pisaste el barro, a lo mejor antes también lo hacía, pero no con la asiduidad de estas últimas semanas, ¿cómo ves la situación económica del vecino? Mirá, o sea, hay que dividir en dos cosas, o sea, una, lo que es la gestión, la gente está contenta porque están llegando Ecopap o luces donde antes no había, clavos prácticamente está todo cubierto, o sea, se está haciendo un buen trabajo, pero bueno, la realidad económica del país es otra, y vemos lo que está pasando hoy, es muy triste lo que está pasando hoy a nivel nacional, con muchas renuncias, muchas renuncias, traiciones, chicanas, es feo, es feo, bueno, gracias a Dios acá no pasa eso, siempre esas trampitas, pero bueno, cosas, cosas, no se pasa. Cosas menores. Sí, 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 eso sí. Pero ¿cómo veis la gente? ¿Tiene mucha necesidad? Sí, 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 hay necesidad de vivienda, necesidad de trabajo, pero bueno, ya te digo, eso escapa a lo que es el ente municipal, ¿no? Eso ya depende de lo nacional, si bien se está haciendo algo por el tema de las viviendas, que bueno, ahora hay un par de proyectos, gente que se ha acercado para, nada, que esa gente que tiene sus terrenos por ahí pueda tener su casa también, así que bueno, va a haber novedades, hay una cooperativa que se acercó, para tratar directamente con los dueños de los terrenos, ¿no? La cooperativa haría la vivienda, bueno. Sí, sí, es algo por lo que me contó esta persona, es como hizo la Tupac Amarú allá en el norte, algo parecido, donde participan los propios vecinos, colaborando entre ellos y levantando sus casas. Mirá vos, eso no está mal, ¿eh? Que la misma gente colabore con su casa, no está mal. No, 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 para nada, está lindo y además los une más como vecinos. Y lo termina pagando más barato, vos sabés que tenés que hacerlo mejor porque las casas... Sí, oí, es imposible, o sea, cuando te vas a visitar, estamos hablando de millones de millones. Muchísimo plata. Sí, sí, sí. Así que vos decís que ese 64% mínimo se mantiene. Totalmente, totalmente, y vamos a trabajar para eso, ¿no? Y si se puede un poquito más, un poquito más, yo creo que, nada, por ahí hay que salir a hablar con el vecino, ver cuál es el motivo, porque siempre va a haber, obvio, va a haber un porcentaje de gente, o sea, no existe ganar con 100%. No, imposible. Pero bueno, sí, seguir sumando, ¿no? Dani, ¿querés agregar algo más? O sea, agradecer a la gente que tiene todo. No, sí, o sea, agradecer, agradecer a todos, o sea, no a las 1.400 personas que nos votaron, a todos ellos, obvio, sino a toda la comunidad en general, por cómo nos recibieron en sus casas, gente que nos ha hecho pasar a la casa. Nada, la verdad fue, es una muy linda experiencia, y por eso por ahí me da ganas de seguir, porque fue muy linda experiencia. La verdad que esto me deja muy contento, y nada, decirle por ahí a los radicales que dicen, pero cómo puede ser si votamos y ahora la que va por ahí va. Esto es un frente, esto se llama dar el paso, está conformado por radicales, peronistas de Monzó, socialistas, y yo creo que es lo más justo y está bien, y hay que seguir apoyando. Porque Sandra es integrante de dar el paso, ella deja de tener su propio partido. Exactamente. Para tener el... Los aportes se van a hacer al partido, como se hacen siempre, que el 10% de la dieta queda en el partido, o sea, que eso está todo bien, o sea, vamos a seguir trabajando, si bien vamos a trabajar en conjunto, ahora para las elecciones, con la otra parte de junto, pero no se van a perder las actividades que estamos haciendo, vos no sé si ya te enteraste, tenemos clases de dibujo miércoles y viernes. Lo estamos difundiendo, tenés que seguirnos un poquito más. No, sí. Y bueno, para mayores de 16, los miércoles y viernes de 14 a 15 horas, y para menores de 16, miércoles y viernes de 18 a 19 horas, con Giuseppe Pérez de profesor, totalmente gratuito, y bueno, se vienen más actividades, estamos afirando un poquito, pero la idea es que nada, que la Casa Radical esté abierta al pueblo, y que no pare de haber actividades, y nada, o sea, por ahí, una pena que estuvo tantos años cerrado, no se aprovechó el edificio, pero bueno, o sea, gracias a Dios, tenemos un presidente muy bien, que piensa en todas esas cosas, tenemos una mesa de 15 a 20 personas que nos reunimos continuamente, que toda gente con mentalidad positiva, salen ideas nuevas, o sea, por eso te digo que pronto va a tener novedades, porque se van a agregar, seguramente talleres de folclore, y algo más. Dani, muchas gracias, y te felicito nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, así conversábamos.